Yo tengo un amor que tanto quiero Que es el que alimenta mi emoción Ay, yo tengo un amor que tanto quiero Que es el que alimenta mi emoción Y cuando la veo me desespero Quiero darle beso por montón Y cuando la veo me desespero Quiero darle beso por montón Yo ya le he entregado mi cariño Yo se lo he entregado toditico Ay, yo ya le he entregado mi cariño Yo se lo he entregado toditico Me gusta que cuando esté conmigo No se me separen de un ratico Me gusta que cuando esté conmigo No se me separen de un ratico Porque para mí es lo más bello Lo más lindo que ha dado la tierra Tiene un corazón que es muy sincero Tiene un calma que mata mis penas Y es como la rosa de un jardín Que abre su capullo en primavera Todo el que la besa y le decir Ojalá yo tuviera esa hembra Tiene la fragancia de un jazmín La nobleza de una madre buena Y todo el que la besa y le decir Ojalá yo tuviera esa hembra Mis seguidores Laura Quiseta Gustavo Francisco Los hijos de Maris y Chau Para mi nada Manda Catalina Sánchez Aveiro de Bogotá Alberto Santos Chico Gómez Y Récal Solano Mil capitales Ay se lo he comentado a mi familia También se lo he dicho a mis amigos Desde que ese amor entra a mi vida Me siento para el niño protegido Desde que ese amor entra a mi vida Me siento para el niño protegido Ay tiene una belleza general Por fuera, por dentro es más hermosa Tiene un celstapil muy especial Que a cada momento me provoca Tiene un celstapil muy especial Que a cada momento me provoca Miren los luceros Que bonitos, que preciosas Se ven las estrellas Pero al comparar con mi amorcito nada De eso se iguala con ella Y es como la rosa de un jardín Que abre su capullo en primavera Como el que la besa y le decir Ojalá yo tuviera esa hembra Tiene la fragancia de un jazmín La nobleza de una madre buena Como el que la besa y le decir Ojalá yo tuviera esa hembra Doctor Álvaro Pumbrino Puro Pumbrino Dejo pura tabana No, 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 no Gracias por ver el video.